Señor Dios del Universo, que amasaste nuestro barro, ten piedad de nuestra hervidad, perdona nuestros pecados. Tú que sabes perdonar, tú que sabes perdonar, a quien se acerca a tu puerta, cambia el corazón de carne, nuestro corazón de tierra, tú que sabes perdonar. Jesús Cristo, tú que quieres que vivamos como hermanos, ten piedad de nuestra hervidad, perdona nuestros pecados. Tú que sabes perdonar, perdona nuestro egoísmo, perdona nuestra pereza, perdona nuestra avaricia, perdona nuestra soberbia, tú que sabes perdonar.